Me gusta venir al cole porque juego en el patio de atrás. Jugar con mis amigos. Jugar y tomar lunch. Me gusta aprender. Meter goles. Me gusta mucho venir porque me gusta aprender. Me gusta ir al recreo y disfrutar. Con mis amigos en el recreo. Mis Fabi. Mis Marijó. Mis Meli. Mis Marijó. Mi favorita es Marijó. Mis Ana. Mis Marijasna. Quiero ser de grande una mamá. Ir a la fábrica a ser la madera. Cocinera. Futbolista. Un, 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 una. Una granjera. Un artista. Me gustaría ser de grande una enfermera. El demastalo. Un artista. Un artista. Fue una maldita. Abone. Gracias por ver el video.